...las acciones que tenemos previstas de acá hasta el fin de año, siempre como es política de este gobierno, bueno, acá están Natalia Poncellara, la Secretaria de Turismo, y David González, que es la directora de turismo de la Municipalidad de la Capital, siempre pensando en las acciones en forma conjunta, bueno, con la Cámara de Turismo, en su momento también se hizo con la Asociación de Hoteles, Bari y Restaurantes, y bueno, son las acciones que están previstas de acá a fin de año, las acciones de promoción, la presencia que va a tener la provincia de Catamarca en la próxima Feria Internacional del Turismo, y también dentro de todas las actividades estas que vienen a continuación, dentro de pocos días, hay un congreso que está organizando la Cámara y hay una fiesta que se hace todos los años, que es la fiesta tradicional del turismo, donde se entregaron una serie de premios de reconocimiento a los emprendimientos de acá, de la provincia de Catamarca, que bueno, la actividad privada considera que necesitan ser premios. Así que bueno, Jorge tiene detalles. ¿Cuándo será la fiesta de turismo que está por realizar? Bueno, antes que todo, buenos días, como sintetizó Cristian, bueno, hoy día antes que todo, el agradecimiento a la presencia de ustedes y al acompañamiento por parte del sector público, tanto del municipio de la capital, y tanto de la Secretaría de Turismo de la provincia, ¿no? En este caso, como bien decía Cristian, establecer los trabajos conjuntos de acá hasta fin de año, en el cual hay una serie de eventos ya programados, en el cual desde el sector privado, como organizador netamente, la Cámara de Turismo, con el apoyo total del sector público, presentamos la cuarta edición de la fiesta del turismo, es un evento social realmente muy importante, muy abarcativo, incluye a todo el sector turístico de la provincia, con la presencia de los distintos municipios, con la presencia de todo el arco turístico del sector privado, y esto se va a desarrollar una vez más, como hace cuatro años lo venimos haciendo, un hotel céntrico de la capital, y realmente, bueno, un evento donde se congrega toda la familia del turismo, donde va a haber distinciones a los nuevos emprendimientos que surgieron en el 2012, lo hacemos a manera de afianzar los lazos de unión, de cordialidad entre todo el sector público y privado, bueno, realmente un evento que tiene una real importancia para nosotros, y que contamos con el apoyo en esta ocasión, tanto del municipio como de la provincia, que es muy importante para nosotros, además de empresas del sector privado muy fuertes, a nivel provincial y a nivel nacional, que también están como sponsors en este evento, y donde también reúnen las características, que es un evento donde los municipios van a poder mostrar su oferta turística, anticipo de temporada ya para la temporada estival, que también es muy importante, o sea que va a ser una fiesta que prácticamente va a cerrar el año para nosotros del sector privado, es como un cierre del año en materia turística, así que eso por un lado. Y por otro lado, indicar también las acciones conjuntas, que ya prácticamente la próxima semana estamos presentándonos también en forma conjunta con el sector público, en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, con el cual es la feria más importante de Latinoamérica, que cuenta con muchísimos expositores de todo el país, y bueno, nuestra provincia de Catamarca va a estar representada, tanto por el sector oficial como con emprendedores pertenecientes al sector privado, que es muy importante dar la presencia, porque allí también se va a poner en la vidriera toda la oferta turística de la temporada estival que tiene Catamarca, con una serie de promociones, con una serie de eventos que están programados, tanto aquí desde la capital como en el interior de la provincia. Así que eso es por un lado nuestro, ¿no? Y ahí más, otra actividad que hemos lanzado, la oportunidad para comentarles para el mes de diciembre, el segundo Congreso de Turismo Provincial, también que contamos con el apoyo del sector oficial, y que es algo que ya lo hicimos el año pasado, realmente con la presencia de importantes insertantes, en el cual también vamos a seguir por ese mismo camino, destinado a este Congreso, sobre todo a los estudiantes de turismo, al sector público, al sector privado, y el cual congregó ya el año pasado a más de 400 personas, con lo cual habla la clara de la real importancia que tiene este tipo de eventos, sobre todo para la concientización, la capacitación de nuestros recursos humanos. Así que ese sería un poquito el lineamiento, sería un anticipo, y creíamos oportuno tener una conferencia con ustedes para que conozcan la ciudadanía en general, cuáles son las actividades programadas de aquí, en este último trimestre que resta en 2002. Así que por el lado nuestro, eso es lo que le queríamos comentar, le cedo la palabra a la señora Secretaria de Turismo. ¿La provincia cómo va a actuar, digamos, en conjunto con ella? Bueno, por supuesto que sí, antes de nada, buenos días, los saludo, gracias por concurrir a esta convocatoria, gracias acá al Secretario de Turismo y Deporte de la Municipalidad, al Presidente de la Cámara, Gabriela. Estamos trabajando en forma conjunta en esta fiesta del turismo, apoyando al sector privado, porque creemos que es importante participar en este cierre de actividades, donde además se va a hacer un reconocimiento a todos aquellos nuevos prestadores o nuevos proyectos o emprendimientos turísticos del año 2012. Lo mismo en cuanto a la participación en la Feria Internacional del Turismo, creo que es importante resaltar que Catamarca va a estar presente no solamente con un stand turístico dentro de la región norte, porque cabe destacar y resaltar que estamos trabajando integrando la región norte y posicionándolo al norte argentino fuertemente en el mapa de la República Argentina, sino también vamos a participar con degustaciones y con una embajada cultural para representar a Catamarca y mostrar a Catamarca en sus distintas facetas. Y junto a esto tenemos el acompañamiento del sector privado y de los municipios de la provincia que también van a participar en esta Feria Internacional del Turismo. Estamos para ello, para facilitar la participación de un grupo importante de Catamarca, del Estado provincial, estamos proveniendo de un colectivo para el traslado de todas aquellas personas que van a estar presentes, los municipios, la embajada cultural y algunos prestadores privados y a la vez hemos dispuesto y alquilado 15 escritorios para la presencia de los emprendimientos del sector de la provincia para que ellos puedan realizar allí sus rondas de negocios y estar presentes con sus productos en la Feria Internacional del Turismo. A la vez, la feria tiene una organización que son dos días que está abierto al público y dos días especialmente dedicados al sector encerrado y dedicados a las rondas de negocios. Nosotros vamos a aprovechar esos dos días para hacer el lanzamiento de temporada en casa de Catamarca con la misma embajada cultural que llegamos los días lunes y marzo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo importante recordar que mañana Catamarca, la provincia de Catamarca va a ser sede de la 118 Asamblea General del Consejo Federal de Turismo. Mañana están arribando a la provincia el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el Secretario de Turismo, el señor Daniel Aguilera y varios funcionarios del Ministerio de Turismo de la Nación, el Presidente del Consejo Federal, el señor Bernardo Brasio de Aragón y todos los ministros y secretarios de turismo del país. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Casino Catamarca el día jueves y mañana se va a hacer también entrega a las 19 horas de las distinciones obtenidas por nuestros prestadores de servicios turísticos después de cuatro meses de capacitación en las normas de calidad turística que implementa el Ministerio de Turismo de la Nación. Se va a hacer entrega de las plaquetas SIBO que se realizó acá en el Valle Central en las cuales son 18 los prestadores que accedieron a este reconocimiento y a las buenas prácticas que fueron del Departamento de Vélez y de Santa María. El Ministro de Turismo será el encargado de entregar estas plaquetas mañana a las 19 horas. Y después va a haber un homenaje, una celebración a la Virgen del Valle como Patrona Nacional del Turismo en el Camarín de la Virgen.